Esos que están ahí, uy, lo que será... O te estás bañando y estás escuchando. Lo que será el subte. El calor que hará. Hace mucho que no tomo subte. Ah, yo tomo subte de vez en cuando. Y siempre escucho la misma. ¿Te conté que siempre escucho lo mismo? Es pergolini. ¿Qué va a ser pergolini acá? Sí, es pergolini. Sos per... Sí, sí, soy. Y a veces rompo las pelotas y digo, no, no. Sí, sos. No, no. ¿Vas qué me preguntas? Es rarísima la pregunta de sos tal persona. No, bueno, a mí me gusta... ¿Es pergolini? No, a mí muchas veces me dicen, vos sos. Y le digo, sí, yo soy. Yo soy, claro. Sí, I am. Todos somos. No sé quién crees que soy, pero soy. Vosotros sois. Pero tengo una alta de esas. Vos sos... Y cada vez más se olvidan mi nombre para decir vos sos. Hay un conocido, pero ya no me acuerdo quién sos. Llename el blanco. Claro. Vos eras. Vos eras, es peor. El eras también lo tengo. Vos eras, el eras. El eras es devastador. Me arrepiento con el muerto. Es devastador, el eras. Si vos eras es genial. Vos eras. No sigo siendo. No sigo siendo.